MÚSICA Con Multilink hemos trazado una línea que separa la parte técnica de la parte de aplicación de nuestros dispositivos y nos permite afrontar nuevos mercados predominantes con otros protocolos como puede ser KNX para el mercado europeo o BACnet para el mercado americano. Actualmente estamos trabajando en la línea más accesible a públicos, es decir, la parte de interfaz de usuario. Son los elementos primeros que se van a desarrollar y que se están a empezar a comercializar pronto. Son dispositivos que nos permiten regular la temperatura, regular los puntos de luz de las diferentes escenas en una estancia hotelera o en un espacio residencial y son los primeros elementos que van a ver la luz. A lo largo de este año, a final de año, tendrá también lugar el desarrollo de productos más orientados a la parte industrial, a la parte de cuadro, a la parte de regulación de luz, por ejemplo, a la parte de potencia, que también serán elementos que serán interconectables con diferentes protocolos. Multilink, digamos que en nuestro business plan que hicimos hace un par de años para nuestro proyecto de crecimiento y expansión de la empresa, uno de los hitos fundamentales era precisamente el desarrollo de un nuevo producto que nos permitiese abrir nuevos mercados internacionales y con el Multilink nos va a permitir precisamente conseguir este hito. Dispositivos que puedan funcionar con ZigBee o Z-Wave o Bluetooth, incluso de baja energía, LoRa, Ethernet, Wi-Fi, cualquier protocolo de estos podrá ser accesible a la tecnología Multilink. Multilink.